Estamos con Vera Cienra, una vez más, acá en el living. Es un honor enorme recibirla, la queremos mucho, la admiramos. Qué decir de ella, una artista con todas las letras, una artista multifacética, que comenzó con las artes plásticas, que se ha desempeñado en la música, en las letras, con la poesía, pero que ha encontrado diferentes caminos para expresar. Exactamente. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar acá, siempre es una casa, el Canal 5, de muchos, muchos años. Cuando ellos presentan, hay 60 años con ustedes. Bueno, aquí estamos. Presentando el 6 de septiembre, un tercer encuentro, que va a ser en la Sala Cita Rosa, como fueron los dos anteriores. Y los dos primeros se llamaron En Presente, uno fue gestando al otro, y este también creció, se hizo nacer ahora, el 6 de septiembre, como un tercer encuentro. Yo me había propuesto tres encuentros, y este es el tercero, donde vamos a estar nosotros en presente esta vez. No yo en presente, nosotros en presente. En una época difícil, donde hay que unirse, donde hay que juntarse. El mundo viene bravo. Y entonces es la búsqueda de un tránsito, como siempre que propongo un tránsito de diferentes emociones, para redescubrirnos, ver un poco el mundo. Y bueno, y atravesar los sentimientos que este mundo criollo nuestro, y este mundo humano nuestro, me ha dado. Cuando uno se expresa, como en tu caso, desde el arte, desde tan temprana edad, uno piensa qué tanto tuvo que ver las circunstancias y el contexto. Exacto. Pensaba, por ejemplo, en tu papá, que recolectaba esos libros de pintura, y que los comprábamos, ella que era un trabajador, y que él no llegó a pintar, pero que era amante de la pintura. Amante total, amante. Y que, sin querer, te los dejó allí a disposición para que los puedas disfrutar. Sí, sí, sí. Y también pensaba, ¿sabés qué? En la enfermedad que tuviste que atravesar desde tan pequeña. Claro, claro, claro. La poliomelitis, que en definitiva, te abrió la puerta hacia otros lugares de reflexión, ¿no? Sí, quizás algo pasó en la cabeza. Con la meningitis y con todo, alguna cosa se transformó. Sí, también en la familia era costumbre muchos lápices de colores, muchos pinceles, muchas acuarelas, porque consideraban que eso abría al alma para un niño, ¿no? Sí. Y para un grande también. Y nos acostumbramos, yo tenía amigos, tenía un amigo que yo cuento, Arturo Castellá, que iba a mi casa con sus petates a pintar conmigo. Era la diversión en los 10 años. Venís a pintar, bueno, vamos a pintar, nos pasábamos a un lado. Sí, todo eso ha formado parte de mi vida y ya teniendo tantas décadas, uno ve, ve el camino transcurrido y se da cuenta, y te lo digo a ti y a todos cada vez que... La vida es difícil, complicada, llena de partos, pero también se descubren muchas cosas, se hace mucho conocimiento y puede ser muy hermosa revisando lo que uno ha hecho o lo que uno no ha hecho, pero el valor, sentir que vale mucho esta vida, que parece que hoy está a bajo precio. Y no dejar para mañana lo que podemos llegar a hacer hoy, que creo que también lo aprendiste de pequeña con eso de que tu papá tenía como ese pendiente, decía, cuando yo me jubile me voy a dedicar a pintar. Y se murió. Claro, no llegó ese momento. Se murió. A los tres meses cuando pensaba ponerse a pintar, te das cuenta de lo que son las cosas, ¿no? Y bueno, así es. Entonces hay que... Y de alguna forma te enseñó a ti a la acción. A mí me llevó a la acción, pero viste, también todos, la voluntad es un impulso fuerte, un impulso interior que te dice, bueno, salí, salí, tenés que cantar. Y tú decís, ¿y por qué se me ha venido esta, 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 esto que tengo que hacer, por qué razón? Y a veces tú viste cómo son los sentimientos, que los sentimientos es difícil de descubrir exactamente por qué razón. La cuestión es que surgió, tenés que salir a cantar. Y bueno, nunca pensé llegar a tantos años y seguir cantando. Pero ¿sabes qué? Hay algo que en momentos donde a veces el ego ocupa tanto protagonismo, donde estamos en momentos de tanta exposición, uno podría pensar que, bueno, tiene que expresarse justamente para mostrarse. Pero en tu caso hay un tema de hacer honor a los dones con los que llegaste. Sí. Y todos tenemos esa responsabilidad. Reconocer nuestros dones y honrarlos como corresponde, porque por algo fueron dados. Exactamente, querida. Exactamente. Tú también tenés muchos dones. Bueno, algunos los tengo vinculados con la palabra. Y los dones, porque a veces una persona cree que servir al mundo o a la vida es hacer algo importantísimo. Y de pronto es un detalle. Claro. Es un detalle. O es el cuidado constante de algo, o aprendizajes de otras cosas. El asunto es darse cuenta que la vida es hermosa, que vale la pena vivirla, que duele mucho también, pero que inevitablemente no para nunca nuestra vida. Inevitablemente. Sigue el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Así que no podemos detenernos. Nacemos ya hasta el corazón y morimos recién cuando se para. Así que imaginate, todo el mundo despierto. ¿Y cómo alimenta el arte? Con conocimiento. Ensancha el corazón. Te descubre sentimientos que no conocías. Te hace ver que el arte ha sido una compañía de miles de años junto al ser humano, mostrándole cómo es, cómo siente, cómo fueron las épocas, qué es lo que pasó. Todo, antes no existían todas las técnicas de hoy. Y la forma de conocerse era a través de la pintura o de la escultura. Bueno, pero, y la música, la música también. Pensar que en otras épocas había un canto que se llamaba el canto gregoriano, que la gente que lo escuchaba sanaba. 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 En fin. Entonces, y cuando vos, yo, la verdad es que nunca fue un divertimento para mí. Fue siempre un reino al que entro con cuidado. Claro. He roto muchas cosas por eso. Y he dejado por la mitad algunas cosas que fueron solo con mi cabeza. Lo que tiene que venir, en mi caso, tiene que venir del corazón. No hay vuelta. Es que en tu caso, tu sentir de la vida es más espiritual o emotiva que material. Es así, es así, es así. No te creas, soy realista, observadora. Sí, claro. Es fundamental para vivir en sociedad. Pero no lo veo como que es lo único. Yo no soy esto solamente. Yo me voy, desaparezco físicamente, pero lo demás no desaparece. Seguimos camino y la vida no termina. Es un circuito. En fin, eso será para otra oportunidad. Ahora les voy a cantar alguna canción porque me parece que es el modo de dar anuncio de este encuentro que vamos a tener, donde todos estamos muy contentos de tener este encuentro. Yo te los voy a citar. No sé si tengo tiempo. Sí, claro. Bueno, primero voy a cantar. No sea que se me vaya la voz de tanto hablar. Bueno, lo que tú quieras. Esta se llama Remolinos Negros. Hace mucho se anunció lo que estamos viendo. Ventolina que dejó remolinos negros que me van a decir que es lo que yo voy a oír. Otros saben y yo no lo que está ocurriendo. Sobre el alma la impresión de un remordimiento por aquello de esperar cuando ya no hay tiempo. Que me van a decir que es lo que yo voy a oír. Otros saben y yo no lo que está ocurriendo. Que me van a decir que es lo que yo voy a oír. Otros saben y yo no lo que está ocurriendo. Siempre así, siempre así, unos viven porque sí y otros tratan de vivir por un sentimiento. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¿Cómo expresás con la música, con las canciones, con las letras? ¿Cómo te llega todo eso? Me llega, por ejemplo, que estos remolinos negros, por ejemplo, ya vieron la letra. Estamos en una época en que todos son remolinos por todos lados y todos saben pero yo no sé nada de lo que está pasando. ¿Qué es esto? Por un lado el remolino negro, por otro lado los remolinos hermosos de la vida, de la gestación, del crecimiento. Es decir, todo lo que se mueve es vida. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Así que malo o bueno el remolino es vida. Es vida. Sí. Hablando un poco de, ya que mencionas el tema de la gestación, cuando te tocó ser mamá, siendo una mamá grande, con un montón de miedos, ¿no? Los miedos de la familia. De la familia más que tuyos. Yo no. No. También lograste cuidar ese momento. Muchísimo. Y eso es muy lindo. Sí. Entender que ese momento es sagrado porque viste que estamos en la vorágine del hacer, de la vida, de ¡ah! Y ese momento, cuando tenemos cachorros, hay que dejarlo ahí. Sí. No podés hacer otra cosa más cuando sos una madre adulta ya. Yo la tuve a Antonia a los 42 para 43. Y ver ese ser humano que yo, además, ya a esta altura tenía la idea de… Hay una canción que vamos a hacer con Eduardo Llur. Él hizo la música y yo le puse el texto que dice en un momento… Bellos pensamientos, vida de mi vida, guíen tu camino a la libertad. Tu corazón, oro del sol, es como un rey justo y bueno. Vida de mi vida, cuando tú te duermas, luz de los azules te cobijarán. Duérmete en paz, fluye el amor, luz del mundo. ¡Qué lindo! Pensando en esos seres que vienen, los extraterrestres, les digo yo, que vienen… Y ahora mi hija va a ser madre. ¡Qué regalo! En octubre, estoy muy conmovida… Sin duda. Porque me toca… Viste, hay abuelas que tienen 40. Sí, sí. O sea, las abuelas muy jóvenes. A mí me toca hacer la abuela de los cuentos de infancia. Pero qué abuela. Imagínate las canciones de cuna que va a recibir ese nieto, por favor. Un privilegiado va a ser. Bueno, sí. Y qué lindo que… Es el ciclo de la vida, ya que hablamos de eso, ¿no? Es el ciclo de la vida, sí. De la vida, de la muerte. Muy agradecida que se me permita tener esta experiencia de abuelasgo, que va a ser… Sabés que no le quiero poner cabeza al asunto. Está muy bien. La dejo ser. Que se encarguen la pareja de todo eso. No meto ninguna opinión. Cada cual tiene su experiencia y es única. Es verdad. Pero hay algo muy instintivo que también va a nacer en ti probablemente cuando veas ese nieto. Sí, sí. Cuando lo tengas en brazos. Cuido la emoción. Cuidas la emoción. Para no perturbar a Antonia. Uno se tiene que contener un poco, ¿no? Sí, claro. Está muy bien. Claro, claro. Y bueno, entonces ahora te cuento que vamos a estar en nosotros en presente el viernes 6 a las 8 y media de la noche. 4 guitarristas que son Carlos da Silveira, Carlos Gómez, Guzmán Escardó y Eduardo Llur, que ya lo cité. Después me acompañan 4 mujeres, más bien de tu generación, que son Gabriela Morgare, después Erika Bush, después una mujer que escuché hace poco y que la escuché cantando y a través de un amigo nos vinculamos y que se llama Andrea Díez y después una compañera de ruta de hace mucho tiempo que es Colón Baviasco. Después queda Gustavo Dilandro con teclados y acordeón. Queda Matías Bertinat, percusión. Y queda que Guzmán Escardó de vez en cuando saca adelante la armónica. Así que va a haber también alguna armónica por ahí. Mi compañero me hace recordar que hay dos personas muy valiosas y que yo también valoro, que son las que se encargan, porque los tiempos cambiaron, en mi época salíamos con la guitarrita, que te llama a ti, Marcela Masia, que llama a otras personas para gestionar si podemos ir y conversar un poco de lo que hacemos, Marcela Masia. Y después está Sara Petrocelli, música, artista, que también produce, que también... Qué lindo. Las mujeres estamos muy activas. Sin duda. Me parece bien interesante que hayas mencionado a todo tu grupo porque hay una magia en lo colectivo, ¿no? Totalmente. Uno tiene que reconocer las individualidades y cada uno defender la suya, pero en lo colectivo hay un poder también ahí. En nosotros. Como decía Sarita, no hay nosotros sin un yo. Exacto. No hay un yo sin nosotros, ¿viste? Viste que simple y que complejo a la vez. Y que complejo a la vez. Por eso te lo comento, porque tú me diste pie para comentarlo. Sí, es tal cual. Bueno, de poder trabajar también con gente que esté en la misma vibración, al menos, ¿no? También. Ahora hay que acostumbrarse a todas las vibraciones, ¿eh? Bueno, también uno aprende de la diferencia. Exactamente. Porque si vamos a analizar y pensar que vamos a movernos en el mundo con las buenas vibraciones y si no, no salimos, creo que no vamos a salir. No, claro. Vamos a salir poco. Sí. Sí. Pero bueno, querida, yo espero que esto que pretende ser un encuentro. Sí. Un encuentro como estos otros anteriores. Que tuvieron una gran repercusión y se... Emocional. Muy emocionante, muy emocionante. Sí, sí. Porque ahí, como tú decís, en los ensayos se nota. Se nota el contento, la necesidad de intervenir, de hacer algo juntos. Yo creo que hoy los omnipotentes se terminaron, digamos. Sí, sí. Yo creo que hay que pensar en... Al Uruguay le ha costado la cosa del grupo. Porque hay veces hay muchas competencias, hay conflictos. Somos pocos. Somos pocos. Exactamente. Pero vamos a ir evolucionando en eso. Y como mujer, mujer del arte, ¿notás que hemos evolucionado también? Mira, por un lado... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a las mujeres, hay una sensibilidad que es femenina. Yo no sé, pero distingo muy claramente a lo largo de la vida ya... Puedo distinguir entre lo que es un alma masculina y un alma femenina. Como siente una mujer. Y ahí tiene que indagar, me parece. Que ahí hay que indagar y hay que conversar. Que a lo mejor la vida me da tiempo para seguir en contacto y en conexión con los demás y seguir aprendiendo. Además de dar, recibir. Claro. Que es lo que pasa cuando ves mentes estimulantes de gente que te estimula, como en el grupo. En el grupo somos personas que damos ideas, en fin, damos ideas, las seguimos. Por ejemplo, va a ser en la Salacita Rosa por los 25 años. Sí, claro. Y esta vez no se escapa un pequeño homenaje a Alfredo. Claro. Porque me es totalmente necesario un hombre que enseño mucho a sentir. Sin duda. Con sus canciones. Una hermosura de ser, además. Así que le vamos a hacer un homenaje terminando el encuentro. O sea que no van a ser solo canciones mías, que sí que hay unas cuantas. Van a ver algunas otras que son emblemáticas de nuestro cancionero criollo popular. ¿Seguís aprendiendo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no es chiste, ¿eh? No es chiste. Es verdad. Porque, sí, sí, es verdad. Te podría decir muchas cosas, pero bueno, están todas agolpadas en el pecho. Habría que organizar, ordenar un poco para hablar de determinadas cosas. Y bueno, y como hay una fotógrafa, amiga, que quiero mucho, que nos está pasando un buen momento, quiero cantarle una cancioncita. Dale. Chiquitita, un pedacito nomás. Dale. Lo que tú quieras. Y le damos y le damos el... Y cerramos y invitamos a todos. Le damos el cino. A ver, por un rayo de sol se escapó el color amarillo. Muchas cosas que vio, las pintó de color amarillo. Con el pincel más chico, pintaba lucecitas, semillas de zapallo y algunas margaritas. Con el pincel más grande, la arena de los mares, la gente de la China, el fuego y los volcanes. Un buen amigo es el sol que nos da el color amarillo. Un solcito marrón o verde, no me gusta, es mejor amarillo. Que pinte las mañanas de lunes a domingo, que brille libremente contento el amarillo. Que pinte las veredas, las puertas de las casas, la ropa de la abuela, los bancos de la plaza. Por un rayo de sol se escapó el color amarillo. ¡Qué increíble! Lo que son las coincidencias, Vera, que yo desde que tengo memoria, tengo el color amarillo como mi preferido. Toda la vida quise el amarillo. ¡Qué color divino! Divino. Divino. Porque va al dorado. Es precioso. El amarillo es una maravilla. Bueno, quedan todos invitados. El próximo seis, en la Sala Cita Rosa, ya están a la venta las entradas. Sí, están a la venta. Así que por ti, Cantel, las pueden ustedes comprar y no lo dejen a último momento. Es un encuentro maravilloso, emotivo, espectacular para poder disfrutar del arte de esta maravillosa mujer que ha aportado tanto para la cultura y que queremos muchísimo y la despedimos con un aplauso, como se merece. Gracias, Vera, gracias por venir siempre.